A ver, focos pretorianos, a ver, focos pretorianos, ay, qué fuerte todo, qué fuerte todo, qué fuerte, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Lo de greñado, ¿por dónde andan? Están en el domingo, ¿eh? Gozando la papeleta, las mieles del socialismo, ay, señores, qué fuerte, señores, una pregunta, una pregunta, yo tengo una pregunta, mira, la gente del de greñe, los desordenados, yo tengo una pregunta, ustedes también vieron, es un fotomontaje, o sea, tú me vas a decir a mí, de greñar, ahora con la greña recogida, pero el moño virado, que el pasaporte, díganme que es un meme, la foto esa, Yuri, la mía, ¿qué has de esto? Miren, señores, miren, señores, ay, me cogiste en vivo, vea, en talla, papi, díganme que es un meme, la foto esa del pasaporte de Remigio, y de la otra carecoco, de la infanta, de María la Castro Espín, que sale, que, que sale, que son ciudadanos españoles, usted, usted piensa que ustedes se van a salvar con la doble ciudadanía, porque esos países no tienen tradición, ay, 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 qué locos ustedes están, de qué nacionalidad tenía el ajedrecista ese, que, que después de las manifestaciones fue preso, espérate, cuánta ciudadanía tiene, de qué nacionalidad también es, Iliana, no, me perdí, me perdí, señores, eso no lo va a salvar a ustedes, uy, uy, no hay que llorar, el otro día venía manejando con Seria Cruz a todo volumen, sorry, no, sorry, nunca camina de la, de la, ay, qué curva ustedes están metiendo desde ahora, yo espero que eso sea un meme, yo espero, Lucas, ay, me veo mejor con el pejuelo, no tengo otras opciones, no tengo un pedazo de vidrio en el ojo adentro, no, hasta, hasta ahí la locura, no, esa gente son psicopáticos, lo que tuve que hacen así, y se me, ay, no, 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 para poder leerlo ustedes, señores, yo normalmente no lo tengo que poner para manejar y eso no, pero para leer el brete, para estar aquí, uy, mija, si, si no lo entiendo nada, ay, Grey, me cogiste en vivo y sola te quiero, Lazarito, gracias, señores, gracias, ay, oigo, Raquelita, Raquelita, me dice, sí, súper sexy, le quedan, miren, concéntrese en la gusanería, vamos, 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 miren, esto es, yo no quiero detenerme en lo de los pasaportes con la nacionalidad española, porque yo sigo esperando que esto sea de, mi amor, su Levi, ay, señores, ay, gracias, Pedrito, te vi, te vi, no era invisible, no es un meme, Raulito, ay, qué fuerte, qué fuerte, adiós, muchachos, compañeros de mi vida, patria querida, bueno, 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 el dichave, el dichave, ustedes, yo me imagino que ustedes para entrar a Cuba, entren con el pasaporte cubano y ese tipo de cosas, ustedes, como, ustedes pagan la residencia, pagan el pre, tienen el pre, no tienen el pre, entran cada dos, me perdí, me perdí, ustedes están traficando tanguita, van a Rusia, cada vez de uno viajes de eso, traen 300 mil bloomersitos, cómo funciona, Yurita perdí, de verdad, pero te veo, hermano, y te descargo, ay, sí, señores, qué lindo gusanear, pero bueno, mira, dice Raulito, bueno, un meme, qué fuerte, qué fuerte, de verdad, y Zora, tú también lo pensaste, yo lo pensé, lo asumo, lo pensé, pero esta talla, señores, mientras yo le estoy preparando la papa, a los chichis, a los chichis, vamos a dar chuchitos, porque la gente está más ofendida con Taimé Alvariño, ay, espérate, espérate, le tocamos la perla, la perla de la mora de Trípolis, la gente está sufriendo, hay gente sufriendo, entonces, mire, como yo soy una, a ver, uno tiene que aclarar un momentito, señores, porque yo soy una de las que le tiró, yo le tiró, yo le tiré, yo nunca le tiro a nadie que sea personalidad y eso, a no ser que esté muy, 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 muy dicha va, yo le tiro al PCC, ustedes lo saben, pero porque yo le tiro a Taimé, porque alguien tiene que parar, pararán, pararán, alguien tiene que dar el ejemplón, 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 para que los demás no se tiren, no se tiren, no se tiren, y si se tiren, y si se tiren, miren que se asusten, que se asusten, yo entiendo que Taimé sea amiguita de ustedes, pero no es amiguita mía, yo entiendo que ustedes entiendan de que ella es una bella persona, pero yo eso que no soy amiga de ella y no la conozco, no lo sé, ok, entonces como ustedes también le han tirado a otras personas que no eran amiguitos de ustedes, que no eran amiguitos de ustedes, como funciona la talla, con lo mío sí, con lo mío bueno es trabajo, con lo demás, bueno, que están hermano, funciona así, no, no funciona así, a ver primera, porque ya, ya, vamos a alimentar el brete, normal, primera, yo no soy la hermana, yo no mi hermana si hubiera dichabado así, y lo estoy diciendo por si algún día Gabrielita te da por dichabarte así, con todo mi corazón, yo por el privado, por el privado a mi hermana, compatible genéticamente conmigo que eventualmente puede darme por recibir un riñón, yo le digo por el privado a mi hermana, no, no mi vida no, no, pero, from the world, to the tutti, to the tutti, no, no, porque esa es mi hermana, ¿se entendió?, pero ella no es mi hermana, entonces tú dices, bueno, pero es su amigo, lo entiendo, si es mi yunta, mi yunta, mi yunta, por el privado, le digo, no, pero en público, no salgo, como decir, a dar lecciones de moralismo, a quien si le está tirando, porque nosotros no la conocemos, no es amiguita de nosotras, no merendamos ahí en la caloma, no es de cepo, es de junta, no compartimos una croqueta, entonces, lo que vemos nosotros, ¿por qué?, voy a explicar, porque yo encuentro incorrecto, de que se nos tire a nosotros, a nosotros que le tiramos, Lolo, te quiero, hermano, Ulises, talla, llena a llegar, hermano, ¿por qué, señora?, no, para acá no, papi, hasta ahí, dime, Si, a de su puto la pasta, ¿por qué?, ¿por qué no se nos puede criticar a nosotros que le estamos, que le estamos criticando, que le, abiertamente, señores, y no me arrepiento, y mantengo mi posición, mantengo mi posición, ¿cuál es el problema?, no, amiguita mía, lo siento, pero mami, te cogiste pa' eso, te cogiste pa' eso, pero, pero, no se nos puede criticar, ¿por qué?, Hacele, porque lo que nosotros, que no conocemos su sentimiento, su trayectoria, y su color preferido, nosotros, lo de afuera, de su guara, de su grupito, que no la conocemos, lo que vemos es una mujer adulta, vacunada, extra vacunada, reproducida, o sea, una mujer consecuente a sus actos, que está en Narnia, pero que no está en Narnia, muriéndose de hambre, yo he visto realidades, mucho peores, en personas, que además, tienen los santos, ¿eh?, genitales, de pararse, y decir, eso que ustedes están haciendo, miren, no, libertad, Entonces, ¿no dijiste libertad?, encalla mi hermana, nadie te dice que diga libertad, que no lo diga, tú eres mayor de edad, pero como mi mujer es mayor de edad, para no decir libertad, tú eres mayor de edad, para saber que si hay un país que está machacado, machacado, es decir, poco, y en la miseria absoluta, tú te prestas para vender la lonchera, de los chamas, de los chamas, de los chamas, de los chamas que se están muriendo de dengue, de los chamas que no tienen vitamina, de los chamas sin alimento, de los chamas que le quitaron el yogur en el círculo, ¿qué pasó, señores? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás en qué? Ma perché? ¿Diti, dame un minuto, mi amor, un minuto, butto la pasta, un minuto, ce la fai? ¡Ay, domingo, mañana sale på la escuela, sale quella, sale ôngela con l'oncera, con l'oncera, mira! Con l'oncera sale penula, el comunismo es malo, con l'oncera sale darkken mañana. La botellita viene a juego con el Spiderman. y uno se tiene que sentir en culpa de tirar a la carecoco esa carecoco y bien carecoco y bien señores mami tu estas en daña con familia en la yuma que te moja porque te quieres porque una familia que te quiere no se tu hermana tu hermana te dicha voz así coño tu sangre no 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 conmigo conmigo con la hermana con la hermana señores porque ese es su sangre ahí si tiene que haber un cariño y un respeto una protección no se que la sangre no es agua con lo de greñado porque no podemos tirarle hasta en mi porque no tenemos que sentir en culpa no le tiramos a la yegua esa de buena fe no le tiramos yo le tiro a Taimi también porque Taimi está vendiendo catapur en Cuba pancitos migas doradas para los chame para los chame una realidad paralela entonces mija no tampoco no así no señor así no así no entonces yo sé mira yo sé por ejemplo la consecuencia de que yo esté hablando mal de Díaz Canel que yo le diga a Díaz Canel Singao eso tiene consecuencias penales penales señor una cosa absurda eso que ella está haciendo no tiene ningún tipo de consecuencia penal pero tiene una consecuencia moral si la tiene señores porque no yo en Cuba hay mucha gente quemándose y cuando la gente se incomoda para decir la frase cacería de brujas porque eso llamaron también que parecía una cacería de bruja miren miren ay hidrátense hidrátense voy a rapear un momentico en dos frases dos cacería de brujas Taimea Alvariño no está sufriendo una cacería de brujas Taimea Alvariño está pagando el precio del auto dichave suyo así pronta la pasta que mayor de edad que sabe perfectamente porque fatea viaja tiene internet quien es Catapul sabe porque está en daña repito que no todo el mundo si mami ahora vengo para allá espérate que no todo el mundo no que casi nadie se puede permitir Catapul es un descaro decirle a la gente que le pague el desayuno a los chamas de Cuba dime mi amor a eso parlo con Luis ok pero no chequeamos roña papeles no Juan te doy un po pero que no puede estar ok entiende entiende déjeme ver como lo explico yo lo yo si yo entiendo pero cacería de bruja no señora una mujer repito mayor de edad que sabía perfectamente como está que el horno no está para pastelito que la gente tiene tremendo nivel de empingue que la gente está hasta aquí de todo de todo de todo tan bueno mi 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 un momento dai dai no es una cosa seria mumi de absolutamente todo entonces tú eres grande mami tú eres chica tú eres grande tú sabes lo que puede pasar ay me pico en los postres mi chico guarda que el otro gato di cual no sabe cómo definir ese factor cacería de bruja lo voy a explicar es lo que le da a la policía nacional revolucionaria a las madres que hacen directas y se quejan porque sus hijos no tienen la pinga esa de cosa que ella metió en la lonchera no eso la leche el pancito normal no miga de oro no miga dorada cualquiera cualquiera el pancito proletario no juguito normal de esos cookies la limonada la limonada que es la base de todo cuánto cuesta un limón entonces señores yo lo siento mucho por lo que se han ofendido por el dolor porque eran amigos no sé qué se querían eso puede pasar eso puede pasar y yo entiendo que uno la salga a defender porque la quiere la estima o demás pero la tiene que defender teniendo en cuenta que no hay nada lógico que diga que tú los demás que no la conocen no le puedan tirar no a taimí a ese acto de carao de carao señores ser vocera de catapula en Cuba es ser una de carao lo siento hay que vivir hay que vivir hay que inventar todo el mundo está inventando todo el mundo está viviendo no hay justificación mami porque repito cuando yo veo las denuncias que se hacen los videos de las madres denunciando y demás esa realidad no es la realidad de taimí no es la realidad de taimí entonces no me puede decir a mí que coño el chama no tenía no tenía un pan y entonces ella tuvo que hacer esto porque el niño hace dos días que no come que no come como la directa de esa otra madre que tuvo se apareció en el partido con los chama lleva un día entero sin comer no sé qué darle esa no es tu realidad esa no es tu realidad yo entiendo yo entiendo exacto exacto ya Andy mi vida exacto miren ya Andy dice la empatía debe ser con los familiares de los presos exacto yo no puedo tener yo lo siento si ella está sufriendo que le está cayendo mira hay gente que la está defendiendo también eso pasa señora a mí también me han tirado a mí también la claria se supera se va adelante pero es que esta no es la primera porque ella tuvo la valla esa la valla en Miami la tapuría de Texas unidos al nacer tú tú vayas te equivocaste la gente te lo dejó pasar yo ni me metía ahí porque dije ay no brete brete no yo alérgica al brete por Barbie nada más ahora también pancitos no al menos yo no y yo no me gustan los bretes pero señores miren eso que sirva también a los demás que se vayan a apretar más para adelante a este tipo de babosa a este tipo de babosa que no que no hace nada por la población cubana por la real hace por una minoría y a esa minoría les digo porque pingo ustedes tienen que pagar desayuno desde Burkina a los chamas en Cuba que lo que es señores eso a ustedes les parece normal que lo que es desde Burkina pagar el desayuno de tu chama no 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 y no me puedo ofender y no puedo decir que una cara de coco cojones que tú estás ahí tú estás ahí mi hermana tú estás ahí tú no coges transporte público tú no ves a la gente en la calle con hambre el desamparo textil todo el mundo bajo peso ostinado la cara ustedes no ven los videos en la cara de la gente la gente como está mira parece medio zombi así perdido perdido porque es que ya 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 y tú estás vendiendo de lonchera pero además lonchera pinga tú mi hermana no allá ahí sí me encabrono contigo es una jabita es una jabita donde tú metes un pomo con agua un pomo con un refresquito que levanten la mano los sobrevivientes a los toquis nos envenenaron nos envenenaron como era el otro piñata piñata y un pancito a veces mitad del pan pancito que tu pura no se comió que alguien de tu familia no se comió para que tú te lo pudieras llevar de merienda tú estás hablando de lonchera tú estás hablando con los niños capitalistas ¿dónde tú estás mi hermana? ¿dónde tú estás? entonces mira ya yo ni me ofendo mi familia se ofendió mi hermana mi familia se lo tomó personal ellos están en Narnia ellos están en Narnia y ahí hay chamas lo que hay que llenar de lonchera todos los días y entiendo repito entiendo a los amigos que han salido a a justificarla o no justificarla o a defenderla o no defenderla bien eso está bien eso es socia yo lo entiendo no pasa nada yo también tengo socia pero eso no quiere decir que ustedes no vean la realidad porque yo los he visto a ustedes bien entusiasmados bien entusiasmados tirándole a otra gente que ustedes no conocen que han hecho igual cosas babosas tirándole pero bueno no era VIP y eso está bien pero se acabaron los mangos bajitos señores se acabaron porque el país se está muriendo de hambre entonces como a mí no me interesa tirarme fotos ni nada ni nada nada entonces al menos por mi parte señores normal le descargo le descargo para atrás puede ser una bella persona yo no la conozco esto que hizo se lo podía haber evitado normal no no se lo podía haber evitado me van a decir que no lo veían venir y no es que la disidencia o que la gente que está en contra de la dictadura sea extremista olvídense por un momento que es su socia no es cuestión de extremismo olvídense que la conocen bravísima mi amor esto es correcto prestarse para esto es correcto es un adolescente está en las primeras armas no sabe cómo comportarse en el mundo no sabe cómo funciona el mundo no sabe lo que está pasando en Cuba no sabe la roña que hay contra cualquiera que esté formando esa babosa en Cuba entonces señores lo siento pero no lo siento pero no aquí todo el mundo es mayor de edad a mí penalmente por decir de acar el singado me cuesta bueno por vender catapul en Cuba también yo lo siento habrá gente un poquito más pacifita más zen yo no yo no señores porque repito hace unos días la mamá de mi amiga se murió en apagón entonces como yo veo como yo veo que aquello va viento en popa y a toda vela con la represión me empiezo a preocupar seriamente por mi familia y entonces lo que me viene como instinto es no dejar pasar a nadie si uno antes se hacía de la vista gorda con alguna cosa ahora no no se puede no hacer de la vista gorda ¿por qué? ¿por qué motivo? con aquella situación andando ¿por qué? entonces tenemos todo el derecho del mundo de tirarle a Taimi exacto que levante la manito su amiga se comportó mal su amiga se comportó mal y ya directamente pero la hermana se comportó peor la hermana se comportó peor señores porque de la familia nunca se toma distancia a la familia se le ayuda con la familia se discute con la familia se aclaran las cosas pero esa cosa de la división de la familia que no creó que no creó Narnia no tiene que sanar a la familia se le dan dos cocotazos en el privado pero en público se dice ella de vez cuando come pinga pero es mi hermana es mi hermana pero no hermana mía ok así que yo creo que hay gente que se ha comportado peor que yo en la historia peor que yo en la historia eso la papa está pronta nada más que pasaba por aquí para eso rapidito para dar un cariñito de domingo pero ahora soberana tiene sus últimos minutos con los chamas comiendo y cuando se come con los chamas no se conversa ni se toca el teléfono se jama mirándose a los ojos como hacían en casa de Jan Padrón no en la mía la mía de modo se ignoraba mirando la televisión bueno nos vemos mañana señores nos vemos mañana no pero es que incluso hacer mira aunque la familia no hubiera vivido bien ahora mismo hay familia en Cuba que están pasándola mucho peor mucho peor y no se prestan para ciertas cosas está cocinando ahora mismo somos dos puntos hermana dos puntos yo quería yo quería mandar a comprar pizza pero después dije niña no pasta y frijoles muchacha yo Andrita llegate que me estoy yendo llegate que me estoy yendo yo Andrita señores nos vemos mañana aquí en vez de arroz con frijoles se come pasta y frijoles y que locura señores los yuma los yuma están más locos los yuma están escapados bien los quiero a ver foco siempre no subito a ver foco pretoriano 9 o mañana chau no no Gracias.